Hola amigos de YouTube, hoy le traemos una nueva serie con pocos mods y con nuestros amigos Fernando y La Foca. Hola gente, ¿ya cómo estás? Ya. Ah, qué bien. ¿Ya La Foca no se va a presentar? ¿Cómo estás Foca? Hola, mi llamo Cristian. ¿Ya dejaste el alcohol? Sí, sí. Sí, ya va con la droga. Ay, ahí ya se va a tirar. Ahora para eso, vean que somos hardcores, nos vamos a tirar desde aquí. Primero el mundo. No, ya. Qué tonto, tía. Oh, sí cayó. Apenas cayó. No, ya tiene rato. No, apenas cayó. No, ya tenía rato. Pues esta es nuestra serie, nuestra primera serie con mods. Sí, con mods, con mods. Y con la foca. Survival, es survival. Sí, el modo survival. No vamos a sacar nada de creativo. Ajá, no. Bien. Este es el minimapa. Uno de los mods que nosotros tenemos. También está el de... El S de AP tener la E. Y está el S Noten, no chitamos. Ya, difícil. Eso es el trébol. Ya, ahí está. Está con trébol. Ahí está el trébol. Sácalo. Knock it. Ya, como verán. Ya está. Con shift y clic derecho, con el trébol en la mano dan cosas random, o sea, aleatorias. Quitando las hierbas, te salen tréboles cuando los agarras. Y como dice, hacen lo que dice Fernando, les va a salir esto. Mira, por ejemplo. Un poco trucho, pero... Y si te lo comes, te da este tres de esa muslito. O sea, te repara tres muslitos. Mira, a mí me dio un pedazo de hongo. Para tus sopas. Y nieve. ¡Nieve! ¡Una mierda! Yo creo que aquí vamos a hacer la casa. Está bonito. Ya van a salir los monos estos. Ya me entierro. Ah, vamos a cortar madera. Tenemos el mod este de tricapitator. Ah, pero no tengo hecha. No importa. Este, yo tengo un ancho. Vamos a ir a un árbol. No veo. Mira, vamos a ver. Yo tampoco. ¿De qué sirve el tricapitator? Tricapitator. Ay, ay, ay. Pensé que era un oso. El caballo. Desde la, ¿qué se llama? Desde la punta. Desde la punta. Desde la punta. Desde la raíz. Se tarda un poco. O sea, asimila lo que es en la vida real. Porque así cuesta cortar un árbol, ¿no? En la vida real. Y así se cae. Se da este. Las hojas. Los appings. Hay otro mod que se llama Timber. Creo que es el Timber. Hace lo mismo, pero no te da las hojas. ¿Ya? ¿Y por qué a mí no me lo dio, ve? Que no tienes hacha. ¿Ah, solo es con hacha? Sí. ¡Urales! Ya aprendimos algo nuevo. Échate la madera, ¿no? Déjame hago un hachita. Un elmo. ¿Cómo se llaman los que cortan la madera? Leñador. ¿Carpintero? Ay, soy carpintero. Van a salir los monos, ¿no? Sí, se llama leñador. Oye, ¿en qué dificultad está esto? ¿Normal? ¿Sí? ¿Quién abrió el lamp? ¿Quién abrió? Tú, fíjate. Ah, ya, ya vi. Esto es pacífico. Sí. Lo siento. Tenemos otros monos. Ah, tenemos, ya me salió un oro con esto. Antes de que se nos olvide. ¿Se acuerdan del chavo que nos dijo que le mandáramos a los dos en el video? No. ¿El chavo? Un chavo que comentó en los comentarios de YouTube. Ah, ¿cómo se llaman? No, no sé. Bueno, ¿el chavo que dijo o saludos? Saludos de la parte. Desde aquí de México, que son las... 3.55 de la tarde. Peme. Un reloj está mal. Ah, son bien chiquitos. Cagaste, ya. Ayúdenme. Como verán, así es como muere Pipi. Así muere Pipi todos los días. Ya, caray. Ah. Me han salvado. Bueno, este... Ya hay que esconder, ¿no? Sí. No, esperen, dejen corto. Ahí hay otra. ¿Son bien chiquitos? Se quemó solo, Chris. ¿Por qué se está quemando, Chris? No, se me... 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 Y se te... Acaba más rápido tu hacha, ¿no? Sí. Se ocupa lo que... Lo que hubieras ocupado para cortar todo el arco. Recojo tus cosas, yo. Ay, no. Y este... ¿Dónde está Chris? Acá. Muerto. Ahí está. Ah, mis cosas. Ahí, vámonos a un hoyo, ahorita te las doy. Enterra yo. Yo lo hago. Yo soy maricón, yo entero yo. Acá. Te voy a abrir mi espacio a la foto. Chispas. Ay, no, machi. No te hagas TP. No te hagas TP. No te hagas TP. No te hagas TP. Está muy divertido, ¿no? Este... Ya este... ¿Qué otro mod tenió? Aquí hay karuá. O sea que no. Tenemos el del... Tenemos el BibioCraft. ¿Me das mis... Cosas? Ah, es igual que el de a mi furniture para decorar las cosas. Es de decoración. Ajá. Es de la mochila, la tenemos. Ah, también tenemos una mochila. Oye, es. De backpack. De backpack. ¿Me das mi madera? Ah, tenemos Lanter. O sea, es un mod que llevas una linterna en la mano y ya para no poner este... Antorchas. Antorchas, que... Es muy molesto. Sí, molesto. Y luego se te acaba. Lo malo es que necesitas pierdo brillante. Brillante. Con la luz. Necesitas ir a... A Nether. La glowstone, que nos comentaron, nos pusieron... ¿Qué es eso de piedra brillante? ¿A poco pusieron eso? Sí, borre al ese simio. ¿Lo borren? Saludos. Aquí en México hicimos así con... Ponle la antorcha. Oye, no me has dado mi madera. Ponle la antorcha. ¿La antorcha? ¿Qué? Mi madera. ¿Qué madera? No tengo nada. Mi madera. Oye, no me pegues. Ahí está tu madera. Ya. Para que no andes de nena. Y mis palos. Ay, no tengo palos. Y mi mesa. Y no tengo nada. Se lo quedó tu hermano ya. Mi mesa. Es mía. Para que no andes de nena. No, no tengo nada. No tengo nada. Según la noche dura siete minutos. Minutos. Así que... Tengo siete minutos para prepararnos y salir. Así que... Con el mundo, marmutito. Bueno. Ah, también tenemos... Saludos a Chucho que me ayuda a hacer este saludo. Gracias. Chucho, ¿quién es Chucho? Un chavo que te da en mi escuela. Y que me dijo que hicieras hacer el saludo. Ahí está. Saludos a Chucho. También tenemos el mod ese de la familia. Ah, sí. Como es al aire. Como es al aire. Con el que Cristian se enojó otra vez. No, no, no quiero... Recordar. Recordar. Eso es lo mismo. ¿Por qué me pegas? Me gusta un horno al tiro, ¿eh? Porque... Ya está lo menos. Puta, un chiquito consiguió... 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 ¿Esta próxima? Hierro. Hierro. Quiero mi pico. Dame, güey. Me van a matar. Me van a matar. Cristian, no. No. Chucha, me ganan medio corazón. ¿Quién hace el horno? Bueno, yo lo hago. No seas así. Mámenlo. Te mato. Háblame de la puerta. Háblame de la puerta. ¿Háblame de cuál puerta? No, ay. Se me olvidó dónde está. Hay un montón de zombies. Ahí vienes, ahí vienes cerca. Sigue derecho. Te puedo ver. Ah, sí, aquí, aquí. Ahora escava. Ahí, ya. Ah, pues ahí está Fernando. Dame mis cosas. Sí, nada más termino de... Pues quítate, tío. Pásame carbón. Dame mis cosas. ¿Qué? A ver, ¿qué tenías? Pierra. Mi pico de pierra. Oh, tu pico. ¿Era esto? Yo tenía pico, ¿qué? Ese es mío. ¿Qué te haces? Ese es mío. Esos son... Ah, sí, ten. La caña. La manzana. La manzana era mía en sí. Era mía. A ver, ¿de dónde la sacaste? Cuando se cayó el árbol, yo la agarré. El hierro. Una era mío. Ah, pero yo los había sacado primero. La piedra. Ah, el hierro va a separar. No tenía solo eso. Piedra sí tenía. Ya te di toda. Yo tengo piedra. El hongo. Ya te di el hongo. Yo tenía seis de piedras, la agarré la vina. Así voy a quemar el hierro. ¿Qué? ¿Aquí no son compartidos? Sí. Ah, ¿no? Fernando. Vamos. Vamos. ¿Y por qué yo? No sé. Agarra tus cosas. ¿Quién quiere una espada? ¿Quién quiere una espada? Yo. Yo. A ver. Ten... Tú, Chris. No me voy a las pipis. Ten Chris. ¿Dónde está Chris? Acá. Yo te hago a ti. ¿Qué es el chaval? Ya, ya, ya. Ahí está. Ya vámonos. Espera, deja. Le doy la espada. Yo no tengo que ir. ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? No hay una manzana. Bipis, dame mi manzana. Pero yo te la di. No es cierto. Ya no me la tengo. Yo tampoco. Yo me lleno. Ya, damos. ¿Y mis palos? Yo voy a tardar. Voy a hacer algo productivo. Ahí está. Ay, ya te lo robaste. Déjalo. ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué? Es uno para todo. ¿En serio? ¿Dónde me sale? ¿Para aquí? Por donde sea. Encima van a hacer cortitos los videos. Sí. ¿Qué? ¿Qué escogen todo el tema? ¿Ah? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Hay ruidos ahí raritos. Ruidos extraños, ¿no? Ruidos. Ay, que hay una manzana. No, que no puedo. Ruida. ¿Quién quiere? No, una manzana. Ay, ya bueno. No tengo un corazón ni ya. Tengo medio. Oigan, pon en la mesa del trabajo. Tú la tienes. No es cierto. Yo no la tengo. Me también siento. Tú la tienes. Bueno, yo voy a buscar tréboles. ¿Otra qué? Tréboles. Ah, ya. Yo voy a conseguir puerquitos. Pongan la mesa, por favor. Así yo la tengo. Ahí está. Los caballos también te dan carne, ¿no? Sí. Te dan cuero nada más. No te dan... Creo que bistec. ¿Bistec como las vacas? ¿Una? ¿Como las vacas? Sí. ¿Aguro? Sí. No, se no te dan cuerpo. ¿No te dan sauna? Ajá. ¿No ven animales secos por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Yo voy a quitar arena. Para los bitles. Ah, un porquito. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Para los qué? Para los bitles. Ah. Ah, tengo una pala, mira. Qué productivo. Ten. Una pala. Ah, pero... Pues es más rápida. La de oro es más rápido. Pues se rompe más rápido. Ah, sí es cierto. Al toque, papito, al toque. Pruercos, puercos. Voy con la vivienda. Tengo 21 de madera ahí, este... Ah, ya. ¿Voy haciendo la casa? ¿Eh? ¿Voy haciendo la casa? Sí. ¿Quién va a hacer la casa? Tú. Yo. Ah, ya, ten. Vale, tú. Hagan un cofre y ahí lo meten. ¿Qué? Ah, no, no, no. Madera. Ahí está, yo llevo madera. Déjame hago un hacho que... La de madera ya... Ah, ya hay carbón. Puta, pasa mi madera. Yo no tomo madera. Con chistu, edita la madera cristiana. Ahí está y cordón. Tenemos que le saco. Puerta. ¡Balito de Brace! Guármala. ¡Ay! ¿Qué te agarran? Librería. ¿Losos? ¿Losos? Caña de pesca. Petro de oro. Tolva. Yunque. Pescadito. Redstone. Cubete. Un poco trucho eso de la... De la... Trebo. Sí. Sí. ¡Jajaja! ¡Qué onda! ¡Ah, no somos trucas! No. ¡Malbutitos! Así como cuando le dice... ¡Skinner! ¡Ah, ya no puedo correr! ¡Skinner! ¿Cómo habla Razo Torres? Cristian, pon el carbón aquí, ¿no? Por favor. ¡Todo! ¡Skinner! ¿Dónde? Este episodio nada más va a ser así de... De colectar cosas. Como todo, ¿no? O sea, va a ser un poco aburrido. En la foca. Tiene la media armadura en la foca. ¿Cuál tiene? La de oro. Tiene pantalones y peto. ¡Ah, yo ni tengo nada! Ten tu... Vivian. Tú, Cristian, den, madera. Ven. Ven, ahí está. Ahí dejé cosas. Ahí guardan cosas. Ahí creo que hay madera. Dejé madera. Ahí dejé cosas. ¿Dónde va a ser la casa? Vamos a ver... El lugar más bonito. Bueno. De mucho lado, ¿no? Ven, no. Voy a conseguir borreguitos. Cerca de la selva. No. Aquí ya se va bien. ¿Aquí? Pero va a ser muy grande la casa. Ay. Va a ser muy grande. No me importa. Muy bueno. Ahí hay carne. Es que agarra. Es que agarra. No, no. No, no. Quédame. Tengo china carne. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Agarra. Voy a conseguir ovejitas. Ya bueno. Voy contigo, espon. Ahí te venimos, Cris. Sí, como el amo de casa. Apúntala aquí con el mapa este. Porque no nos perdamos. ¿Y cómo se apunta? Dilo. Con C. ¿Con C? Con C, amiquito. Sí. Con C. Con C. Con M. Bueno, yo lo hago con C. Luego nos vamos aquí y luego aquí le ponemos casa. Casa. Y le ponemos aquí, eligen los colores. Sí, aquí. Yo como no soy gay, no voy a elegir morado. O sea, weón ya. Voy a elegir. Color caca. Ahí está. Y listo. Casa. Bueno, ya vamos. En cualquier parte. Y entonces en el mapa, si ven aquí, hay un... Ya, ya. También van a saber, ya. ¿Quién sabe? Sí. Yo soy caca. Te dije que fueras antes de que grabáramos. Me cagaban. ¿Dónde hay borrelo? ¿Dónde? ¿Dónde hay, dije? Esa montaña. Ah, pues hay una ciudad. Sí. Tengo tres manzanas, ¿no? Tuvete, yo creé el de Worlden World. Pero alguien no lo permite. ¿Se me cacha? Creo que no. ¿Se me cacha? Marco. 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 Ajá. Un pantano. Oigan. Como a mí con el mod creatures. No, no sé. Es que me baja mucho. Espérame, no corras. Acá hay pollo aquí de todo. O el de los pollos esos que explotan. ¿Cuál es? El mod que te dije que te envíe en la tarde. Ah, ya. ¿Que tampoco lo agarro? No puedo colar, gracias. Es 1.6.2. Ah, estamos en la 1.6.2. Por cierto. Una pena, estaba leyendo que ya están sacando mods para la 1.6.2. Y tú. Pero... Pero... ¿Qué? ¿No está? ¿Eh? ¿Sí? Yo solo soy... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ese? Vaca. ¿Ese? Ahí se va a hacer de noche. ¿Qué? Soy macho. Yo te metío. Ay, me voy muy lento. Computada, venga. ¿Dónde estás, Selma? Ay, ya te vi. La vaquitia. Puta, en la nieve. ¿Dónde estás? Ay, la viviana. Ay, ya te vi. Dios camina muy rápido. Con su visibilidad pequeña. Ahí te corto. Es gráfico rápido. Ay, Dios. Casi me mató. ¿Por qué? ¿Por qué no estás? Ah. Y luego no traje cosas para subirme. Ya yo te voy aventando. A ver si con eso. Ahí está. ¿Te cayó? Sí. Ahí yo me voy regresando a la carta. No, espérame. Árboles por aquí. Y aquí hay un zombie. No son los suficientes. No me importa, Oscar. Vamos a ver. Cuántas manos de hombre que tienes. Bueno, entonces le voy a poner madera. No siento gracia. ¿Tienes saber? No sé. Zombie con armadura completa. Full gold. Full gold. Y con un peto encantado. ¿Con qué? Peto encantado. Ah, me lo dio. En otra cosa. Contra el fuego 1. Y chulo encantado. Vamos a nadar. ¿Qué contigo es de caminosa? Déjalo. No se burlen de su voz. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿No? ¿De qué? ¿Ya está en la casa? No. Puta, en medio la gas que me pegó. ¿Por qué? ¿Por qué salimos de noche? Viviana. Ah, me estás matando. Tengo muchas cosas. Cristian, ayúdame. ¿Dónde estás? Voy llegando, voy llegando. ¿Me ves? ¿Ya me ves? No, yo te veo. Sí, 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 sí. Mi bebé, así es. Va, te protegeré. Muele, mara faca. Ya. Mira ese peto encantado, hombre. Me dio, mami. ¿Qué encantamiento tiene? Ah, ayúdenme. Fue con mi balito de presa. Amé. Un creeper. Por allá. Shoo. Vete. Venga, vaya bien. Había un esqueleto arriba de una araña. Nos pedí yo aquí. Ahora había una chueca. Dejen guardar mis cosas. Cúbrame. No se quedó tan raro. Tú, Fer. ¿Qué eres? Estoy aquí peleándose con zombies. La esta. Foca, ¿no? Estoy recolectando arena. Ah, ahí viene un creeper. Hay dos, hay dos creepers. Vete al agua. Vete al agua. ¿Qué acercas de la casa? Sí. Sí, estaba con Cristian. No sé por quién viene. No, no me lo eches a mí. Corre, Fernanda. Viene un zombie chiquito atrás de ti, Cris. Oh, no puede ser. Sí, sí, puede ser. Cúbrame. No sé. Guarda tus cosas, Viviana. Oh, me va a matar. Me va a matar. Bueno, mate, mate. Bueno. Soy todo un hombre. Después hay que irlo reparando. ¡Abre la puerta! No hay puertas, no hay nada ahí. Sí, hay puerta. Tengo ahorita de brace. ¿Qué tienes de espada? Ah, dejé mi carne. Oh, perdón. Ya, esto. Ah, no, me güey. Te llegó por atrás. ¡Cristo! Vete al agua. Los sentí de mi trasero. Los sentí de mi trasero. Esos son. Me llegó. Los negros de dos metros. Y el triple no hubiera dado el negro. Por los negros, pero. Son sexes de los negros. Sí. Yo me casaría. Yo me casaría. Ay, los dos. Te tiraron. Es el sobrinito. ¡Bee! ¡El clipe! ¡Bee! ¡Vete! Cagó, cagó. El clipe ya no sabe ni por dónde voltear. Llamonos. ¿Cómo se usa la vallita de brace? No, no se usa. Es para las porciones. Úrales. Pero de todas maneras no se gasta, ¿no? Aunque les pegue. Ay, no. Como la madera. Como la pegas con la madera y no pegue nada. Ay, déjeme pegarme. Ay, no me ayudaron aquí. Ay, los granjones. ¿A dónde? Pásate. ¿Qué me va a pasar? Es lo mismo. Yo voy a agarrar mis cosas. ¿Vivis? ¿Tén? ¡Oh! Hay una araña. No la había visto. Soledanos. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Y la tuya? Ay, ya la tienes. ¿A dónde? Para no andar desnudo. Para no estar mostrando. Ok, viene uno. ¿Uno qué? Oh, ese es mío. Oh, me va a ser. Me va a matar. Puta, la maldita mosca. Ah, ese es mío. Yo no tengo nada. Pese, no hay nada. Te enfermo, no. Ay, yo no tengo nada. ¿Tengo un pantalón? ¿Qué me cubre el pantalón a mí? Ay, a mí que me cubre un peto. Ay, te cubre más que... Me encantado. ...un pantalón. Ciego. Voltea. Oh, ciego. Voltea. Se están pidiendo violar. Con chesú. Ay, ¿qué viene uno con cuero? Yo lo quiero. ¿De dónde salen tantos con eso? Ah, no dio nada. No lo quiero. Aquí viene otro, pero... ¿Otra vez? ¿Deja cómo? Oh, le hice de crítico. Háganme este pey. ¡Mira esto! ¡No me güey! ¡No, no! ¡Fer, ayúdame! Sí, me mataron. ¿Cómo que es que te ayude? ¿Desde el infierno o qué? Ahí viene la boca. ¿No hace nada de la boca? Oiga. Puta, estoy super largo. No me güey, son dos chiquitos. Viviana, ¿dónde fuiste? ¿Te fuiste a meter? Pues estaba aquí, al lado de usted. Chris, apúrate. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Veis? Está metiendo el armar, güey. ¿Se le puso? Cierra el... Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Le cerré la puerta. Va con una cubeta de agua. Pase nomás. Ah, por Dios. ¿Quién me está matando? Abriendo la puerta. Fue el zombie. Ayúdeme, hombre. Ay, Fernando. A mí me siguen dos monos chiquitos. Ya estoy matando aquí de este... Ay, ya no tengo. Ayuda. Puta la agua, eh. Nos va a hacer como en el primer capítulo. Me va, mata. No, 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 no. Y luego no se quema. No, no, chiquito no se quema. Ay, te ayudo ahorita. Ahorita que mates. Ayúdeme. Tú, foca, ayúdame. Ay, voy, 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 voy. No sé dónde está el cerdo. Ay, me mato. Ah, sí, ya lo vi. Puta la agua, puta la agua. ¿Qué haces hasta acá, Chris? Me mataron. Allí corran. Me están dando unos lagazos. Agarra las cosas. ¿Nos agarraste? Estoy agarrando. Yo agarré algunas partes, ¿eh? Ay, no agarré nada, mentira. Puedo que tengo mucho lag. Ahí ya. ¿Me agarraste, Chayna? Sí. Ay, porque sí, aquí, déjalo el capítulo. Ya supo. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya en otro capítulo ya tendríamos la casa determinada, yo creo. Sí. Sí, porque así nunca vamos a avanzar. O aquí nos hubiéramos subido. Pues ya, este... Pues aquí, hasta aquí el video. Fue un mal día. Como todo lo dijo. Sí. Bueno, así que... Hasta aquí el video. Gracias por darle click. Y bye. Adiós. Despídete, Fernando. Ah, ya, adiós.